Y por fin te he encontrado Y por primera vez hoy siento que se abrió La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor Se abrió, se abrió La puerta hacia el amor 1, 2, 3, 3 ¿Te has dado cuenta? Nos gusta la misma música Somos los dos igual Somos tal para cual Siempre estamos sincronizados A tiempo y armonizados Tú y yo juntos hasta el fin Dí adiós a tu vida anterior Es nuestra oportunidad de abrir La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor Se abrió, se abrió La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor La puerta hacia el amor Se abrió, se abrió Me va a ser mejor Mejor, mejor Mejor Vamos hacia el amor La puerta hacia el amor Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió Nederland Gracias por ver el video.